En nuestro municipio de Huacuá, Pandeleón, ha habido un incremento muy importante de contagios en nuestro municipio. Se hicieron sesiones de camino en donde se adoptaron las siguientes medidas. El instalar filtros en las calles del centro de nuestra ciudad con la finalidad de que todos los ciudadanos, los habitantes que vengan al centro de la ciudad, porten el cubrebocas. De lo contrario, no se les permitirá el acceso. La comisión de movilidad se reunió el día sábado para la instalación de filtros a la entrada de nuestra ciudad. Es importante la sanitización que se haga de las unidades, sobre todo el transporte público. Se comentó con los dueños de bares, de los piangres, de gimnasios, la decisión de que se cerraran a partir del día de hoy. La respuesta fue de mucha solidaridad de ellos. Los colaboradores de la administración se fueron el día de hoy. La administración no trabajará en toda esta semana, a partir de hoy lunes. Únicamente están trabajando las áreas esenciales. Se habló con los bancos, se le hizo llegar una círcula para no permitir el pago. A partir de hoy, a personas de otros distritos como Tlaxia, Conochitlán, Guzlahuaca y Acatlán, que pertenece al Estado de Puebla. Son parte de las medidas que hemos adoptado. Cuidado, 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 cuidado.